Es por el aire también, como que le entra aire. Ahorita sí ya le está, ya le está doliendo, Teo. Sí, está doliendo. Es que hoy fíjese que porque tenía, tenía caliente la sangre. Estaba caliente, es que por eso no lo sentía muy alto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahora los ojos de águila. Ah, bien, tiene rojo. Mire, como lo tiene. Dice que unas dos o tres gotas, dice. Lo que aguante. No las vas a echar. Uno. Dos. Ahí está, ya le soltó la lágrima. Santa vaca. Ahorita sí. Ah, Dios, que entró el remedio, o sea, porque está bien. Ah, está bien, ajá. O lo infectado. Está ahí enraspado el ojo. Al principio no sentí nada, pero como ya me enfrígué, por eso ya se sentí un poco más el perro. Ah, nada, nada. Es que fue. Fue fuerte, te lo siento. Lo siento, mi amor. Lo malo que en el puro, en el puro ojo, güey. No puede haber hecho en la cara, así en el cachete, o en la cara. Lo que en el puro ojo. Pero en el puro, en el puro ojo es delicado, ¿verdad? Tiene una ramita. Así el ojo es la lámpara. ¿Ya vio? La lámpara. Solo es, él salió afectado ahorita, pues. Ya lo que no, no queríamos, pues. Pero él por hacer un bien. Sí. No te van a echar en ese sustituto. Porque hay que contestar, hay que tratar. Sí. ¿Te arde más y no te echamos más? No, ya no. ¿Ya no? Es que ahorita le duele a Teo. Ay, pa' que bueno. Tranquila, si me podés abrir. Ahí, por encimita, ve, está un poquito, un poquito hinchado. Sí, se ve un poco. Ahí es donde le pasó. Es que fue mi reloj, hombre. Pero bueno. Estamos aquí, ya se fue con su maricilloso. Ya se fue ya. Yo me la noto. Yo no, hombre. Yo lo que quería es que ellos dos no pelearan. Sí, ¿quién va a querer que peleen? Yo no quiero que se hagan daño. Porque está hinchado toda la cara, o morado, ¿no? ¿Ese morado salió yo? Sí, usted. ¿Quiere ganas? La gota de... ¿Ojo de águila? Sí, ojo de águila. Mira, sí se llama, mira, ve. Ah, sí. Le vamos a dar publicidad. Tal vez me vean tranquilo, pues, porque ya lo estoy. Ojo de águila. Ay, Dios, ahorita no puede ver, hombre. No puede ver, papá. Lo que pasa es que él por amabilidad le quiere contestar ahí. Ah, pero no puede ver. Ahí está. ¿Cómo es el señor? ¿Cuál es la llamada? Lo contesta. La gota que quita el rojo del ojo. Pues, sí, ahí está. La gota que quita el rojo del ojo. O sea, si dice ojo de águila, porque el águila tiene una distancia. Para kilómetros, kilómetros. Ya te ha visto. Y eso, así va a ver Teo. Ahora estás haciendo algo malo, Teo te va a perder desde tu casa. A la madre. Tuve un ojo, lo otro se choco. No voy a abrir el otro. No, no, no. No, no, no. Espera, espera, no lo puedes abrir. ¿Intenta? Ah, ya le va aclarando. Ya va. Ah, sí, se va aclarando. Abrelo, yo lo voy a meter en las pepitas a ver qué. ¿Cuál? Este. Ábreme los ojos, ya. Mire, ve cómo tiene ahí todavía. Mire, ve, ya no lo abre mejor. Para la madre. Como que tiene unos hoyitos ahí. ¿No más? ¿Le quedó hoyitos? No, no son hoyos. Son gotas de sangre. Es la pena del ojo. Ajá, como gotitas de sangre. Ah, bien, cuando pasó, me quedó algo oscuro. Mira, en un ojo. Sí, pues con... Yo por eso no me metí y estoy muy... El golpe, es que en el golpe no, él dijo, no siento nada. Pero ahorita yo vi que estaba de quejar, pero luego... Ah, pues no se calienta. Fue irse a traernos en el gotero. Sí, cómo no. Ajá. Media vez. Porque ahí estaba retorciéndose. Si estaba, el otro que se apuesto, entonces... Ajá. Porque ya había empezado el dolorcito adentro, ya. Es por los... Como le digo, ajá. Como la master lo han echado otra vez. Para dormir, ya para dormir. Se echaron los ocho días seguidos. Ajá. ¿A cuántos días le voy a ir yo? ¿Dónde alcanza o dos? No, eso es para varios días. Ah, sí, eso alcanza. ¿Puedes echar tres veces al día, dice? Sí, se puede. Pero ya más, ¿no? Porque tal vez va a afectar en el ojo. Al rato. Ajá. En la noche. Tomo si es bueno, en pocos días se le va a quitar. Sí. Ah, pues primeramente Dios. Sí. Es que el ojo es lo más delicado que hay. Ay, también pego ya. Es que no va a salir. Es un... Bueno, en el sentido. ¿Siempre sale? Sí, ¿dónde es ella? Y tiene que ir a dejar el carro. Sí. Ahora hay que llamarlo a ver que lo venga a traer. Sí, porque le va a afectar. No, hombre. No. ¿Cómo se hace? Ay, Dios. Ahorita se va a perder los dos ojos. Un ojo se va a dejar para pagar el carro. Es que Teo todo lo agarra en broma. Sí, todo lo agarra en broma. No, pero tampoco hay que agarrar la broma. No, como Teo, un ojo se le va a salir por pagar el carro. Sí, el carro ya no va a... Ya, Teo, ya, ya, ya. Ahí que cierre los ojos, ¿no? Si le entra el sueño, mejor. Mamá, ¿qué? Ve, tampoco se pase. No, lo que pasa es que sí, hombre. Chingado. Cállame la canción de... ¿Ven, te va a cantar tu esposa? ¿Ven, te va a cantar tu esposa? Te va a cantar, pero levantarte de ahí. Levantarte de ahí. ¿Dónde sí? Está gritando, está ahí, el que nos cantó. Pues del dolor. Estoy gritando del dolor. No sientes nada del dolor. Mira, tu papá. Papá, ven, ven. ¿Tu papá, mira qué le pasó? Mire, ven. Tu papá, mira qué le pasó. Mira. Puchito, me esperaba nunca de nada, ¿verdad? Mire. Mi hija. ¡Vaya! ¿Qué le pasó a tu papá? Mira, ¿qué le pasó a tu papá? Mira, tu papá no mira. No abra el ojo, hombre. Mire. Mire, ven, tu papá. Dale un beso ahí. Un beso. Dame un besito aquí. Está heladita su boquita. Arreglame otro, está bien helado. ¿De ahí a eso? ¿De ahí a eso? Estaba tomando. Tu pobrillo. Ay, Dios, Mateo. Pero ya, las intenciones son las que cuentan, pero... Sí, es que él no quería que... Ella estaba buscando quién lo hizo. Sí, ya. Pero ahorita van a seguir a buscarlo a ella, porque ahorita ya está en su casa. Digo yo, a ver si ya llegó, porque a pie vení. Se secó el remedio. ¿Ya va? Ya se secó bien, se siente mal. Ajá. Que echarle otras cuatro, ¿no? Ajá, ya le bajó. Ajá, ya le bajó ya. Mire, ¿ves? Ah, si vertía, pues... Ya. Pero el dolorcito ahí lo tiene. Sí. El dolorcito ahí lo tiene. El dolorcito. El dolorcito. Ajá. Este, mi amor, es su culito mío. Es su culito. Más bien. Dándole cariño, está. Sí. Dándole ánimo. Ajá. Ah, pues sí, no es dolió. ¿Dólió? No, pues tal vez no se le va a ver mucho en el video que están encerrados, pero sí, pues... Bien, se vio, fíjese. Sí, se vio. Sí, se vio. Se vio que el reloj, pues... El reloj, es un reloj para el papá, ¿no? Ajá. Sí, hasta a veces con lo más mínimo de la uña, nomás. Es que uno así, personal, lo mira más, una vez que en cámara. Lo más delicado en lo que tiene uno. La vista es lo más delicado. Ajá. Sí. Porque también hay un patojo que te pasó también así, que se golpeó, le dio un brazo a la cara, que se le quedó como con tela. Tela, tela como que le se desburó, o algo se le quedó. Así como el Beto, se quedó tapado, su ojo, y ese ojo no funciona. Y bueno. Porque está encima como... Es que mamá, tu papá está malo. Es que está malo, que está malo, que está malo. Va, ¿qué es el equipo? A la parte de él. ¿Lo vas a cuidar ahí? Cuídalo. Cuídalo, a su papá, mamá. No puedo ahorita hacer nada. Nada, nada, nada. ¿Quiere estar con su papá? Mira, hay que echarle botas a ella también, porque... Sí, me encanta, ¿no? Sí, hombre. Ah, pero ya pasó lo peor. Sí, yo fui mamá. No pasó más. Ojo leal. Pero sí, ya intentó ver con el ojo que le afectó, Teo. ¿Cuál? Ya intentó ver. Ya intentó ver solo con el ojo que se lastimó. O sea, para ver, pues, para ver lo arde. Mira para al revés, a la diestra y a la siniestra. Telo blanco, mero. No, 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 no. No, 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 no. Sí, desde ahí veis una cama. Mire, chequen. Sí, una cama está que... Tengo cama, no. Bien, miro, bien. Ya mira más. Ya mira más. Ah, sí. No, ya mira bien. Sí, mira. Está bueno, hombre. Eso es bueno también para cualquier emergencia, miren. Sí, porque ahorita nos dimos cuenta que tenía bien rojo el ojo, ahorita, miren, ya está bien blanquito. La gota, pero duele adentro. Duele, pues, el raspón. Corre, así el toque. Debe pasar bien, pasarlo bien. A ver, ese sí lo voy a usar yo. Sí. Porque a veces pasan... Uno va manejando la moto, tum, y pum, pasa un poquito. Ay, Dios. Ya tengo para pasarme el... El resto de... Pues estregándome de los dos. Sí. Sí, hombre. Estregándolo. Lo bueno es que no fue vergazo de un solo acero. Y no le digo, pues, ahí le hubiera quedado una ficha morada. Ahí sí me iba a dejar choco, de verdad. Ajá. También solo fue el raspón. Solo fue este pinche reloj. Solo fue el raspón, vaya, que no fue el golpe de golpe, así vergazo, vergazo. Sí. Mi cara, sí, sí. Ya no, lo defiendo, ya. Ay, ya no, pues, ¿cómo? Tres, tres mamón. Dame lo que. Por ser un bien, ese yo caché. Sí, usted, pero... No importa, yo creía que ya no pelearon porque... Se iban a lastimar más. Miren cómo se estaban agarrando ahí, pues. Ay, sí. Lo que pasa es que esa niña se... Se calentó, pues, y eso también se calentó. Los dos se calentaron ahí y luego... Hicieron así. Sí. Pero bueno, que ya estuvo, ya pasó. Ya pasó todo. Ojalá que mi ojo se vuelva a atrever. Bien, porque... Bien, ya, ya está haciendo efecto, ya está blanquito. Bueno, ya dice que me llega, cuando hay un medicamento, así que ya. Que le hace... En el instante, ¿verdad? Así sí me gusta a mí. Sí. Así sí gusta, ¿eh? Sí, le paga la pena comprarlo. Y pues, bueno, vamos a dejar este video por acá y pues nos despedimos ahí. Aquí va a ser que adelante. Y adiós.